Mucha solidaridad, pero si cruzo un testigo, me vas a engañar La moneda se me da Con semanas de profesionales de la marxarrión Bueno, vamos a proceder a volver a leer el comunicado Hemos hecho un recopilatorio de todas las barbaridades y ridiculeces Que se han ido diciendo desde nuestra última denuncia Y nos hemos dado cuenta que no podemos dejarles mucho tiempo solos y solas Frente a los medios de comunicación sin darles una respuesta Porque se sienten cómodos sin contestación Se sienten fuertes si no les ponemos la cara colorada Cuando la asamblea se reunió no sabíamos muy bien dónde hacer nuestra denuncia En el Ayuntamiento de Santander Para denunciar que no está gestionando las ayudas sociales de emergencia como debiera Concentrarnos para que nos den respuesta a preguntas como ¿Cuánto dinero destinado a la partida de servicios sociales les va a sobrar este año? ¿Cuántas personas han solicitado la ayuda de emergencia social? ¿A cuántas se les ha denegado y por qué? Y mientras, como si fuera un documental yanqui Leemos la noticia estrella de que se subcontrata a la multinacional EULEN Para que educadores sociales repartan mantas y café a la gente sin recursos No insulta la inteligencia de cualquiera En el Ayuntamiento de Torrelavega Porque sabemos muy poco de cómo gestionan los recursos en materia social En el Ayuntamiento de Astillero y Camargo Para hacerles ver que destinar 28.000 euros a tres entidades privadas No es, ni de lejos, volcarse con las ayudas sociales Concentrarnos en el ICAS Reconocemos que este es nuestro espacio El más cómodo Pero además de esto, siempre sobran motivos como ¿Por qué tardan hasta ocho meses en resolver un expediente de la renta social básica? En muchos casos son personas que ya tienen por desgracia un historial en el ICAS Solo hace falta activar el expediente No volver a empezar como ocurre ahora Nos podemos concentrar para preguntar a la señora Díaz Tezanos Por qué se empeñan a hacer mil y un convenios Conciertos o como quiera llamarlo Con organizaciones caritativas Para seguir con la estigmatización de las personas También nos podemos concentrar Para volver a preguntarle ¿Por qué no pone remedio a que las personas sin recursos económicos No tengan cubiertos los medicamentos? Concentrarnos en la sede del gobierno de Cantabria Para decirle al señor Miguel Ángel Revilla Que tenga un poquito de sensibilidad y de respeto por las personas que este sistema Ese que él y los suyos defienden Les deja sin la posibilidad de tener una vida digna Porque él y los que le apoyan Están convencidos de que los perceptores de la renta social básica son unos vagos Unos inadaptados Unos potenciales delincuentes Bueno, mejor leemos sus palabras que superan con creces cualquier adjetivo que nosotras podamos usar Tenemos a cinco mil y pico personas a las que pagamos la renta social básica Si no hubiera eso, estas personas serían potenciales delincuentes Son gente que no tiene ni el paro Reciben poco dinero Declaraciones hechas en un foro organizado por la cadena SER en septiembre Así, de golpe y porrazo, nos está llamando delincuentes A muchas de nosotras A mi vecina A mi primo A mi hermana A mi amigo Señor Revilla Usted no paga la renta social básica La partida sale de los presupuestos del gobierno de Cantabria Que pagamos las cántabras con nuestros impuestos 40.000 millones es la deuda que los bancos van a dejar de pagar al Estado español Delincuentes, señor Revilla ¿No queda claro quiénes son los delincuentes? ¿Por qué no reclama usted la parte proporcional que les corresponde a las cántabras de esta deuda? Y con este dinero, el de todas ¿Hacemos que las personas en paro sin ingresos tengan una vida digna? Así que con este panorama decidimos concentrarnos en el Parlamento de Cantabria Porque aquí están representadas todas estas personas que pueden contestar a estas preguntas Aquellas que en su día firmaron el artículo 135 sin temblarles la mano Y que en cuanto pueden, sacan a relucir la Constitución Eso sí, los artículos que les conviene a ellos ¿Qué pasa con el reiterado incumplimiento de los artículos 35, 40, 41, 43, etcétera? Y ahora que se reúnen para decidir a qué destinan el dinero público, recuerden Cantabria es la segunda comunidad autónoma donde más subió el paro Hay 817 paradas más Andaribel quiere otro mundo O mejor dicho, pide encarecidamente a todos estos representantes públicos que se muden de planeta Reclamamos una vida que merezca la pena ser vivida con dignidad para todas las personas Incluidos los miembros del Parlamento ¡Suscríbete al canal! Gracias por estar aquí La Paz nos ha comunicado que van a bajar a la sede de Viesgo que está en el Paseo Pereira Informar sobre el bono social, la nueva ley que hay sobre el bono social A las 4 y media estará allí Muchas gracias a todos por estar aquí Gracias 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 Gracias